Hola, hola, aquí estoy con la segunda parte de Comiendo Dulces Rusos. Este, es este, lo acababa de abrir, tiene como gelatina adentro. ¿De arándano? Sí. Muy rico. Siguiente es este. Será de leche. ¿No es la vaca? Mmm. El chocolate no está rico, no mucho regular. Antes de acabar este vídeo, suscribiros y poned un buen like. Que hoy es año nuevo, vamos. Mmm. Como un turrón, pero también tendría que ser. Adiós, este no lo voy a probar. No me ha gustado. Vale, adiós.